Tras el dramático incendio registrado semanas atrás en la Villa El Cartón, los fuertes vientos de la madrugada de ayer volaron las carpas instaladas para socorrer a las personas que se quedaron sin techo. Una mujer murió, 12 personas debieron ser hospitalizadas. Vamos a ver cómo están hoy los habitantes de Villa El Cartón, después de la tormenta también muy fuerte de las últimas horas. Las malas condiciones climáticas siguen castigando a los habitantes de la Villa El Cartón. La lluvia que no para hace imposible caminar por el predio del Parque Roca, un lugar de 6 hectáreas de tierra, a tan solo 17 minutos del centro de la ciudad. Tenemos la decisión del gobierno de la ciudad que ya no puedan quedar más los vecinos de la Villa El Cartón en un campamento, sino en un hospedaje alternativo de emergencia con techo. Las carpas, con capacidad para varias familias, están cerradas por el mal tiempo. Y adentro la angustia, por el temor a un nuevo temporal, como el que sufrieron la madrugada de ayer, donde una joven murió y otras 15 personas resultaron heridas. Bueno, cuando yo estaba en mi carpa, los vecinos salieron corriendo a avisarnos que se había volado la primera carpa. Bueno, en ese momento unos par de vecinos agarramos los fierros de las carpas para que no se vaya la grande, que medía más o menos entre 18 o 20 metros, más o menos. Y bueno, no, el viento pudo más, no, se cayó. Cuando yo me doy vuelta, sale la segunda carpa de acá, que venía esta chica, y le dio con el fierro acá en la cabeza, y le cayó la carpa encima. Las más de 300 familias que perdieron sus casas tras el incendio siguen esperando una vivienda transitoria y se niegan a ser trasladados a centros de evacuados por miedo a perder lo poco que les queda.